Bueno, hoy nos encontramos jugando con la moneda. Estamos monedeando. Y hemos hecho antes un juego de igualación con cantidades enteras. Entonces, componemos en el calculator dos cantidades que yo doy. ¿Vale, Juan? Nosotros lo vamos a hacer en rejilla. Imagínate, yo tengo 17,58 euros. Venga, ve escribiendo. Y nos va contando. Todo el mundo componiendo 17,58 a un lado. 17,58 a un lado. 17,58 a la izquierda del calculito. Y vamos a suponer que mi hermano tiene 11,22. ¿Quién tiene más dinero? Yo. Si yo tengo más dinero, yo tengo que darle a mi hermano hasta que los dos tengamos la misma cantidad. ¿Vale? Y descubrimos cuánto dinero le he dado. Venga, empezamos a darle. Le doy 2 euros. Le das 2 euros. Aquí me quedo con 18. Aquí me quedo con 22. Muy bien. Le doy un euro. Aquí me quedo con 18. Aquí me quedo con 18. Aquí me quedo con 18. Aquí me quedo con 22. ¿Ya has igualado los euros? Le doy 10 centímetros. Muy bien. Aquí me quedo con 14,48. Y aquí 14,32. Le doy 10 centímetros. Muy bien. Estamos cerquita, ¿eh? Le doy 5. Aquí me quedo con 14. Con 43. Y aquí 14. Y aquí 14. Y aquí 14. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Le doy 10 centímetros. Aquí me quedo con 14. Con 40. Y aquí 14. Con 40. Guau, lo ha igualado. Un súper aplauso. Muy bien, Juan. Perfecto. Eh, perdón, perdón, perdón. No sabemos cuánto le hemos dado todavía. La pregunta era, ¿cuánto le hemos dado en total? ¿Cuánto le hemos dado? Con 18. Con 18 centímetros. Un aplauso grandísimo. Enhorabuena, Juan. que pasara muy bien cielo muy bien